¡Suscríbete al canal! los ahorros de calama está mi patricio y como ya los zorro de calama como está mi persona mi nombre está mi patricio carroja tu tapio tengo 16 años 16 17 años no hay que me importa un pepino pero con mi lente voy voy a buscar a mi lente para un rato y agente estoy acá con mis lentes en mi pieza en calama volví a calama mucho menos no lo siento en tierra también no limpio no vuelvo bien como que para grabar de parte 2 de 2017 y 2018 es la marca la marca la máscara de los zorros primero mira que quiero hablar hola favoritos por su canal de calama del pacificio también después se me lleve hola así el video así el medio y luego sí es decir que hablar pero a su canal se quedó, se quedó se quedó si no carajo ya que estoy acá venalo eso no es pero no tengo que retirar 27 no puedo expirar este motor es de los zorrrrrr se queda más no estoy tranquilo en mi pieza eh mira, ahí está mi pieza tranquilo voy a aparecer, voy a aparecer un ratito la gente, estoy acá con mis lentes esa es la mancara ahora suscríbeme a mi canal de Tavis Patricio Tavis del Azor de Calama suscríbeme a mi canal de Tavis Patricio ahhh, pensé que hay un algo hola te voy a ir a la cabeza ya, no a la vez ya es la cama, carajo suscríbeme a mi canal de los Feinitas Feris del Azor de Calama eso, adiós, adiós, adiós adiós gritos ah 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 Gracias.